Música Música Porque en definitiva ese es el sentido de mi sacerdocio Ustedes saben que cuando yo era adolescente en mi pueblito de Córdoba y empezaba a brotar el sueño de ser cura mi idea más profunda era ayudar a otros a vivir un poco mejor Era chico pero ya me daba cuenta que el Evangelio de Cristo puede hacer tanto bien Víctor Manuel Fernández también conocido como Tucho nace en Alcira de Gijena en 1962 provincia de Córdoba en uno de los territorios que conforman la Pampa Argentina A los 18 años entró al seminario y fue ordenado sacerdote en 1986 contaba con 24 años Desde muy joven llamó la atención de los formadores como una persona altamente dotada intelectualmente así lo narra quien fuera su director llamó a toda la audiencia exactamente lo que pasa es que él esa tesis la había escrito ya leyendo los 10 volúmenes en latín de San Buenaventura cuando estaba en segundo de filosofía la había escrito todo solo y cuando ya hizo su licencia en Roma y volvió quiso terminar su tesis de doctorado y bueno revisamos eso que él había hecho en aquel tiempo y con eso completado por los años que han pasado fue su tesis doctoral yo lo conozco al Tucho desde que entró al seminario fui su profesor de teología aquí en Córdoba Encontramos una coincidencia con el teólogo Josef Ratzinger quien también de joven investigó sobre la figura del santo franciscano y teólogo San Buenaventura Resumir la trayectoria sacerdotal del cardenal Fernández como un hombre que conoció de joven el mundo parroquial para más tarde adentrarse y desempeñar cargos en docencia llegando a ser el rector de la Universidad Católica Argentina puesto que ocupó durante 10 años Asimismo su especialidad teológica está vinculada a la Sagrada Escritura a los estudios bíblicos El cardenal Fernández antes de la llegada del Papa Francisco a Roma era bastante conocido por sus inmersiones tanto en el mundo de la cultura como de las letras sobre todo como autor de numerosos libros para ayudar a comprender mejor la vida espiritual destacan sus trabajos relativos al Espíritu Santo a la gracia de índole formativa para la catequesis y la predicación así como trabajos ecuménicos y de relación con el mundo del pueblo judío de hecho en un congreso organizado en Madrid hace unos años sobre la catequesis fue uno de los invitados principales Sobrecogedor de que Dios el infinito el absoluto haya querido dirigirnos la palabra porque este que es el absoluto es también el creador el padre el amigo y desde la encarnación es hermano y compañero de camino La palabra de Dios está siempre ahí para responder a todas esas inquietudes en una época de una manera y en otra época de otra entonces cuando entre en contacto maneja su cuenta de Twitter desde hace años con cerca de 8.000 seguidores red social que usa con prudencia y donde de forma simpática podemos ver que unos meses antes de que el Papa lo nombrara cardenal él lo negó tajantemente más allá de Argentina su nombre empezó a sonar hace unos años por ligársele al Papa Francisco como la posible mano redactora de algunos de los documentos papales se cuenta que ambos debieron conocerse y trabar amistad la quinta conferencia de la Iglesia Católica de América del Sur el CELAM en el año 2007 pues Víctor Manuel Fernández fue uno de los redactores del documento conclusivo final de más de 300 páginas sin duda otro ingrediente es el amor por la literatura compartido por ambos en el año 2013 a los dos meses de comenzar el pontificado el Papa le nombra obispo sin embargo se le otorga un título ligado a una diócesis que existió hace siglos pero que hoy por hoy en la práctica no existe su conocimiento de la Curia Vaticana le ha venido dado al ser miembro del Pontificio Consejo de la Cultura y consultor del Dicasterio para la Cultura y la Educación Católica del que es miembro en la actualidad en el año 2018 el Papa le asigna la tituralidad de la diócesis de la Plata donde ha permanecido cinco años un rasgo propio en la pastoral del Cardenal Fernández es su preocupación activa por la predicación y la catequesis así como él mismo recalca su predilección por los pobres algo natural no sólo como regla máxima del Evangelio de Cristo sino por la evidencia de la situación política y social de Argentina con áreas devastadas por la pobreza hace natural que el Evangelio marque esa impronta en él es un hombre querido y apreciado por sus fieles e incontables lectores en Argentina su estilo a la hora de comunicarse llama mucho la atención por la similitud en todo con el Papa Francisco sobre todo en el vocabulario ambos utilizan los mismos términos en mayo y junio de 2023 pasó unas semanas junto al Papa se deduce que ambos estuvieron preparando el traspaso de la jefatura del dicasterio para la fe porque el 1 de julio el boletín de prensa vaticano anuncia la renuncia por edad del Cardenal Landaria y la confirmación por parte del Papa del Obispo Fernández para ser el máximo representante de la teología en la Iglesia Católica según narra el entonces obispo Fernández en un primer momento le dijo al Papa que no que no quería asumir semejante responsabilidad y mucho menos ocuparse directamente de la gestión de los abusos sexuales en la Iglesia por parte de los sacerdotes y laicos trabajadores en instituciones católicas y es que la constitución apostólica preeditate evangelium ratificada por el Papa Francisco el 19 de marzo de 2022 y que viene a ser una tercera reforma sobre los organismos de la curia vaticana en los últimos años como lo hicieran Pablo VI y Juan Pablo II establece que el dicasterio para la fe sobre todo desempeña su quehacer en dos áreas la doctrinal y la disciplinar dentro de la segunda el artículo 78 establece claramente que el análisis y resolución de los casos de abusos sexuales y de graves delitos contra la fe y las personas son competencia del dicasterio nos encontramos ante un caso donde la excepción confirma la regla y se sobreentiende que el Papa quizá realizará en algún momento una modificación a los artículos citados en la constitución apostólica para que el nuevo prefecto no vea sometida su labor a una contradicción con lo que establece la norma vaticana el nombramiento del cardenal Fernández como nuevo prefecto del dicasterio de la fe provocó de inmediato una aluvión de protestas en medios de comunicación católicos y sectores católicos en redes sociales la exigencia de la prudencia cristiana obliga a ejercer el beneficio de la duda pues hasta no conocer cómo ejercerá su cargo el nuevo prefecto cualquier afirmación es hipótesis sea a favor o en contra en relación con el cardenal Fernández se destacan dos hechos un libro que escribió en su juventud sacerdotal con el fin de promover la castidad entre los jóvenes antes del matrimonio pero que tanto por el título como en algunas partes del texto llamaron la atención por ser excesivamente provocativos años más tarde el mismo cardenal Fernández en su día fue cuestionado por el dicasterio de la fe entonces presidido por el cardenal Müller al no querer ratificarle como rector de la universidad católica argentina tras una serie de publicaciones que sembraron la duda en cuanto a ortodoxia teológica según narra el mismo cardenal Fernández aquello quedó en unas cartas donde se aclararon los aspectos y no pasó nada finalmente según parece por la intervención del entonces cardenal Bergoglio obtuvo el nihilop hostad para ejercer como rector de la universidad otro hecho a considerar es que el pueblo católico requiere claridad y sencillez para poder seguir viviendo su fe sin tener que padecer sobresaltos de forma recurrente el ejercicio de la libertad y de la razón aplicada a la fe son causa suficiente para proponer legítimas dudas ante ciertos nombramientos y postulados que hoy se vierten desde la santa sede a nadie se le escapa que el cargo de prefecto para la doctrina de la fe es sumamente importante en la iglesia católica y el hecho es que en lugar de producirse un cambio natural se ha provocado una situación que como mínimo genera dudas entre los fieles católicos quizá la iglesia en su más alta jerarquía ayudada por el colegio cardenalicio debiera ponderar y aclarar en qué medida es justo y una necesidad real someter a estrés a un porcentaje no pequeño de los creyentes católicos acogidos a la certeza de que la iglesia es madre y maestra una vez más los católicos tendrán que confiar y esperar pacientemente a ver el desempeño de este cardenal que será uno de los que por primera vez en su vida intervenga en un conclave porque sólo dios sabe quién entra como cardenal y quién debería salir elegido como el 267 papa de la iglesia católica para liderar parte del siglo 21 bueno ante todo agradezco mucho los saludos me llegan también por las redes sociales miles y la verdad que me conmueve mucho el cariño el afecto de la gente a muchos no los he conocido así cara a cara pero evidentemente hay lazos espirituales que a veces son lazos que crean los libros cuando uno trata de expresar en un libro el corazón una experiencia algo que uno ha profundizado hondamente eso crea un lazo un contacto espiritual con el hermano ¿no? o o o o o o o o o